A un día del plazo que él mismo fijó, Jimmy Morales retrasa el anuncio de su gabinete de gobierno. Habrá que esperar para la toma de posesión. Octava legislatura ya está acreditada. Diputados que asumirán el 14 de enero buscan impulsar una nueva agenda legislativa después del estancamiento en este periodo. Siete especialidades policiales fueron presentadas en la graduación de agentes de la Policía Nacional Civil. En Noticias del Mundo, presidente costarricense visita La Habana para encontrar una salida al tema de los migrantes cubanos que están varados en la frontera con Nicaragua. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poro. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión, lunes 14 de diciembre de 2015. De inmediato vamos a iniciar con la información. Tenemos datos de última hora de un incendio que ha ocurrido en la colonia Quinta Samayoa, está en la zona siete. Nuestro compañero Alberto Cardona se encuentra en el lugar y lamentablemente ya en este lugar se reporta una víctima mortal. Alberto, buenas tardes, vamos adelante contigo, te escuchamos. Gracias, William. Continuamos ubicados en la Quinta Samayoa, donde los elementos bomberiles continúan realizando su trabajo en este sector. A mi lado se encuentra Mario Cruz, portavoz de bomberos voluntarios, quien nos va a dar a conocer más detalles sobre la labor que continúan realizando. Sí, efectivamente, queremos dar a conocer que un incendio declarado se ha registrado en la 12 avenida y séptima calle de la colonia Quinta Samayoa, zona siete, donde ha sido pasto de las llamas un segundo nivel, el cual tenían almacenado abarrotes, así como juegos pirotécnicos. Bomberos voluntarios están realizando una ardua labor debido a que en el interior, según nos han informado, hay tres niños desaparecidos. En estos momentos, tanto el equipo de rescate como el equipo de extinción de incendios se encuentran laborando arduamente para poder llegar debido a que este estaba completamente saturado de abarrotes y ha dificultado bastante el ingreso de los socorristas, ya que estaban en las puertas con llave. Ya ha tenido que derribar algunas puertas para poder llegar, aún no se ha llegado a la habitación donde supuestamente se encuentran los tres menores. Mario, ¿se sabe estos niños de qué edades son, de algunos nombres que han proporcionado? Bueno, nombres hasta el momento no nos han dado, pero se supone que son un niño de cinco, uno de tres y uno de dos, aparentemente dos años de edad. También queremos dar a conocer que varias personas han salido lesionadas debido a que han sufrido heridas contundentes. De igual manera, un bombero, el maquinista de la unidad 922, resultó con una herida cortante debido a una explosión que hubo debido a los fuegos pirotécnicos de fragmentos de vidrios que volaron cerca de donde estaba laborando el maquinista. Un vidrio, pues prácticamente le hizo una cortadura en el brazo izquierdo. Gracias, Mario. Muy amable. Como ustedes están escuchando, compañeros, pues es parte de la información que se está dando a conocer en estos precisos momentos, tanto de bomberos voluntarios como municipales, quienes están trasladando a personas, como indicaba Mario Cruz, trasladadas hacia centros asistenciales, algunos presentando algún tipo de problema respiratorios por el humo que se está registrando en este sector. Ustedes pueden apreciar las motobombas a los elementos del casco negro, también del casco rojo, ingresando a este sector, a esta ferretería acá en la Quinta Samayoa, donde continúan los trabajos. Podemos observar a elementos de bomberos municipales quienes están trasladando algunos cilindros de gas propano que se encontraban ubicados en este sector. ¿Qué información se maneja en estos precisos momentos? Sí, bomberos municipales se encuentran laborando en el interior. En este momento, pues ya se tiene un 80% controlado el incendio. Se maneja que hay juegos pirotécnicos en el interior, asimismo varias habitaciones. Entre ellas, pues hay cilindros de gas propano. Ya se encuentran en unas habitaciones haciendo removimiento para poder enfriar, haciendo ventilación para poder despejar el humo concentrado que está en el interior de las viviendas. Gracias, muy amable. Ustedes están escuchando, pues es parte del trabajo bombero que se está realizando en este sector. El llamado correspondiente, por favor, a todas las personas que se encuentran ubicados en este sector, retirarse. Retirarse porque los bomberos voluntarios y municipales están quebrando algunos vidrios para que pueda salir el humo que estaría afectando a los elementos en este sector. Nosotros vamos a continuar con mi compañero en cámara, Emilio Artiga, donde les estaremos informando detalle a detalle, minuto a minuto sobre este incendio que se registra en la Quinta Samayoa. Adelante, compañeros, en el estudio. Gracias, Alberto. Estaremos pendientes entonces del desarrollo de esta emergencia. Ya los bomberos voluntarios en su cuenta de Twitter ya confirman que han sido rescatadas dos niñas, una de tres y una de once años, por este incendio que se dio en la Quinta Samayoa, en la zona siete. Sin embargo, también reportan la muerte de una menor de tres años a causa de este lamentable incendio. Nosotros estaremos pendientes entonces de más información también a través de nuestras redes sociales y mantenga la sintonía de Canal Guatevisión. En otra información, cambiando de tema, la próxima legislatura iniciará con la mitad de los diputados nuevos, quienes buscarán impulsar una agenda legislativa que esté basada, según ellos, en reformas a diferentes leyes. Dulce Rivera nos tiene la información. Dulce, adelante. Gracias, Julia. Muy buenas tardes. Ya con la entrega de credenciales a los nuevos diputados que asumirán la octava legislatura. Ya se están analizando los temas que se podrían incluir para la discusión del próximo año. Y es que también para 2016 se espera la creación de tres nuevas bancadas debido a que fueron electos sus diputados. Uno de ellos, Convergencia Nacional, así también como FCN Nación y, por supuesto, Fuerza. En este sentido, los diputados electos aseguran que la agenda legislativa estaría enfocada principalmente en las reformas al Estado, no solo a la ley orgánica del Congreso de la República, sino también a otras leyes que son de importancia para el país. Tener claridad en la propuesta de agenda legislativa que cada bloque llega, para poder priorizar cuáles son los temas y las propuestas de ley que se pretendan impulsar. Y segundo, asumir una actitud institucional seria y de altura, no de sabotaje ni de chantaje a un gobierno, sino que al contrario, generar condiciones para la gobernabilidad democrática del país, que es lo que realmente necesitamos. Las grandes reformas. Primero, necesitamos tener un veredicto por parte de la Corte de Constitucionalidad en base a la ley electoral y partidos políticos. Una reforma a la carrera judicial. Y ir evaluando todo lo que se necesita para que el Ejecutivo también salga adelante. No solo de la parte del Legislativo, sino que también la fiscalización y la ayuda para que el Ejecutivo pueda sacar adelante al país. Es una agenda que ha sido, que incluso hay leyes que han estado ahí por muchas legislaturas, están engavetadas y queremos recobrar esa agenda que viene de los acuerdos de paz y la agenda que da respuesta a las necesidades que hoy se evidencian con este dato que nos acaban de dar de una pobreza y extrema pobreza. Inicialmente deberíamos comenzar con una depuración de leyes, que es lo que prácticamente hay que hacer en el Congreso. Y una de ellas que hay que promover es la de trabajo, que creo que para promover el ingreso propio, para que los guatemaltecos adquieran mayores ingresos y también mayores fuentes de trabajo, yo creo que la iniciatría, la ley de trabajo y de servicio civil son dos que son importantes ahorita en Guatemala. Además, también ya se plantea la creación de unos bloques independientes para crear nuevas pancadas y es que llegan a 11 integrantes, porque algunos de estos diputados que fueron electos por diferentes partidos, en su mayoría de líder, se estarían declarando independientes para trasladarse a otro bloque legislativo. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Gracias Dulce, ahora vamos a Torre de Tribunales con nuestra compañera Verónica Orantes, ya que para hoy se tenía contemplada la audiencia de fase intermedia en el caso Ixpisa, pero debido a la falta de tres procesados, esta diligencia está retrasada. Verónica, adelante. Así es, para hoy se tiene contemplado que de inicio la audiencia de fase intermedia contra 23 procesados por el caso Ixpisa. En este momento, pues se encuentra suspendida debido a que el sistema penitenciario no trasladó a tres procesados. La jueza sexta de instancia penal, Silvia de León, decidió suspenderla momentáneamente hasta que los tres procesados se han trasladado a la Torre de Tribunales. Hay que resaltar que en este caso están procesados Juan de Dios Rodríguez, así como Otto Fernando Molina Stalin, que es hijo de la magistrada Blanca Stalin. Otro de los puntos es que aquí se unieron dos eventos, que es el evento Chiquimula y el evento Ixpisa. Veamos. Estamos aún a la espera de que inicie la audiencia de etapa intermedia en contra de 23 personas, a las cuales el Ministerio Público en su oportunidad les imputó algunos hechos que se relacionan con anomalías en el Instituto Guatemala de Seguridad Social. En el evento de Ixpisa existen algunas personas que están vinculadas a proceso por asociación ilícita, cohechos activos, cohechos pasivos, así como por el tipo penal de fraude. Y la situación en cuanto al Ixpisa Chiquimula existen personas que están por asociación ilícita y el delito de fraude. En el caso del señor Juan de Dios, por su participación como miembro de la Junta Directiva del Instituto, mientras que el señor Otto Fernando Molina Stalin, porque se determinó de que realizó algún cobro de algún monto de dinero para influir para que se aprobara lo actuado por la Junta de Licitación en el evento de Ixpisa.